Hanley Rodríguez resultó herido de una apuñalada, heridas estas ocasionadas por un su hermano, hecho ocurrido en la comunidad La Yagüiza, de este municipio de San Francisco de Macorís. Él estaba discutiendo con el tío mío, y le faltó el respeto a los pueblos míos, los pueblos míos están muertos. Bueno, yo primero estaba discutiendo con el tío mío, yo le dije a él, cuando tú le vas a faltar el respeto al tío mío, te voy a entrar galleta, porque eso no se puede faltar el respeto a los mayores. Y el tío mío, pues no dale, porque el tío mío es un hombre que pega ese techo ahí arriba, que si lo agarra con una mano de una sola galleta, le toma un diente. Entonces, cuando estábamos en discusión, yo le estoy diciendo, vámonos para la casa, ven. Y dice, no, vete tú, que yo me voy yo solo. Entonces se quiso poner de bravo cuando íbamos caminando más para adelante, le dijo, dice, lo mato yo y este con los otros. Entonces ahí dijo, dice, que, eh, pedazo de... Entonces, como yo tenía que correr en la mano, entonces le entré a Fotazo, le tiré a su par de Fotazo, que yo le tiré pipo, le tiré un Fotazo, y dio una beja a lo y me tiró, y me dio una puñalada ahí. Ahí. Eso fue en Villatapia, camino a San Marangota. La víctima se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta localidad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.